Chica, ¿y qué tal, mi amor? Tú sabes, mi amor, es la misma de siempre. Mira, yo te iba a decir algo, pero... Emma, yo te voy a hacer clara a ti. Yo estuve con Manolo anoche, cabeza de huevo. Espérate, maldita aquerosa, cuero sus. ¿Cómo aquerosa, mi amor? Claro. Porque es que tú no sabes sacarle esa crema. O sea que... Tú me estás diciendo a mí que yo no sé sacarle la crema. Exacto. Es que yo no se la saco, mi amor. ¿Cómo que tú no se...? Ay, hombre, por eso es que se fue conmigo. Es que yo me la bebo, mi amor. Tú no te bebes nada porque... Mira, si tú te bebieras esa crema, él no estuviera conmigo pegándote los dos cuernos, no. Los dos venaos grandísimos. Es que tú sabes que un hombre nunca está con una sola mujer. Pero yo no creo eso. Pues está conmigo sola. No, yo voy a parar que él venga. ¿Y dónde está él? Ay, no sé. Supuestamente, pues yo no sé, eres tú que no está. No, yo no sé dónde anda él. Y él no vive conmigo. ¿Cómo que no, mi amor? Ay, pues tú puedo conmigo. Simplemente me da mi dinero. Pues está pájaro me da una risa. No, porque si no hay money, no hay culo. Ay, Dios. Lo mejor queda callado. Lo mejor que haces, ¿no? Qué susto. Mira lo que te... No me vengas a besar a mí, a estar hostia. Bésame a mí. Ok. Pero yo te conozco. ¿Cómo que tú me conoces? Mira lo que te voy a decir. Ay, quiero ser lo que hicimos anoche. Cállate tú. ¿Qué? Lo que hicimos anoche. ¿Qué hicimos anoche? Ponga extensión a mí. Mira, no le pongas atención a ella. Porque tú sabes lo que hicimos anoche. Espérase, espérase, espérase. Entonces, yo no puedo creer que tú amaneciste con Yolanda anoche. ¿Cuál Yolanda? Con ella. Con ella, no. Con la princesa. No, no, no. Tú te equivocas. ¿Cuándo yo amanecí? ¿Cuándo yo amanecí? ¿Cuándo yo te estaba haciendo esto anoche? No me decías eso. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que ella dice? Yo no entiendo. Ah, yo no sé. Ahí sabrás tú. No, no, no. Tú sabes con la... Mira, ponlo clara. A él, ponlo clara como el huevo. Dile que yo tengo usted. No, no, espérate, espérate. Tú no me vas a buscar el problema con la mujer mía, amigo. ¿Y eso está a buscar? Tú sabes que la única mujer que yo tengo eres tú. Así que no le hagas caso a esta loca. Ay, sí, eso dicen todos. ¿Y tú vas a dejar este espectáculo por ese espectáquito? Dime. Yo la oye, yo la vi anoche bebiendo un roma. Pero hablamos un ratico y yo me fui de una vez. Yo no sé qué es lo que tú estás hablando. Tú sabes lo que yo te hablo. Lo que pasa es que tú te estás haciendo el loco. Dile la verdad. Dile que tú estuviste anoche conmigo haciendo la viruta y el golo-golo. Y tú de las cosas. Eso es mentira. ¿Y así es que tú tienes amiga? Eso es que como yo te doy pila de cuartos, ella quiere que yo, que ella quiere coger el lugar tuyo. No le hagas caso, eso es mentira. Y ahí tú me estás demostrando que tú no hayas que hacer. Ya tú no hayan que ojo meterte. Pero tú has visto un hombre más serio que Manuel. Escúchame a mí, ya tú no hayan que ojo meterte, Manuel. Pero mira qué dejo tiene este hombre, mira. Ya tú puedes imaginar este. No, el dejo, yo creo que a ti te caiga hasta la mano. No, no, no. Estás usando como... Tampoco es así, mi amor. Ubícate ancha. Me vas a decir que... Que tú eres, que tú eres una mujer que no agarra a mí con alumnos. Ay, pero pregúntale a él. Oye, yo creo que ni con mostaza agarra tú, mi amor, para que esté claro. No, no, ¿qué es lo que me pregúntale a usted? Pregúntale a tu marido. Oh, tengo que pregúntale. Supuestamente, te comillas, que a tu marido. Arde las dos. Ese hombre es mío. Arde las dos. Ema, yo también, pero yo no aguanto tantos puertos a la misma vez. No, 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 espérate, espérate. Tú no veas cómo se andas... No, no, espérate, espérate. No le hagas caso a esta loca. ¿Qué es lo que tú te vas? Ni que me pregúntale. ¿Tú no veas cómo andas ese hombre con los cachos de abajo? Oye, Katy. El que se va a ir de aquí... Yo tanto cuento que te pega, mi amor. El que se va a ir de aquí soy yo. Oye, hablamos después. No le hagas caso. No te vayas porque tú tampoco me dejaste ir, mi amor. Así que te dejaste aquí. No, 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 eso es mentira. Sigue, siguete ligando con mi amiga así. Lo perdiste, mi amor, es mío. Ahorita me lo da. ¿Y yo dije que no te lo va a dar? Ya está, mi amor, yo no soporto cuero. Cuero a reales. Sí. Ya tú sabes dónde chingí al hombre para que te dé dos. Ay, mira, si tú quieres ver un de Pedro, que te dé dos puntos.